hola 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 nuevamente aquí por la casa y adivinen con quiénes estamos hoy día acá estamos con todos los pollitos de raza poneora hasta el momento amigos saben lo que me daba miedo es que todas las poneoras que tengo que son aproximadamente 9 a 10 poneoras tenía miedo de que me salga un gallito no porque ustedes se recuerdan yo les había comprado a ellos perdón a ellas de un día de nacido entonces yo sé con qué finalidad me compré con la finalidad de que más adelante lleguen a poner huevo y lo pueda vender los huevitos de estas gallinitas bueno en este caso todavía son pollitos pero pero uno de mis temores era que me salga gallos porque no sabría qué hacer porque yo netamente quiero que me salgan gallinas y actualmente de 9 a 10 pollitos ya es notorio no si es un gallo y o si es una una gallinita y fíjense que ahorita ya analizando viendo todo esto me he dado cuenta que todos son hembritas amigos y estoy muy contento estoy muy feliz porque mis poneoras son hembritas son hembritas toditas las nueve días que tengo ya son hembritas estoy muy contento de acá ahorita ellos miran ellas perdón ya casi van a cumplir dos meses ellos ahorita tienen nada más y nada menos que un mes con tres semanas una semana de cumplir dos meses entonces ustedes saben que esta racita pone huevo a los cinco o seis meses entonces de aquí a tres meses más ya estas aves estas pollitas van a estar poniendo huevo amigos se imaginan el día que rompe de postura va a ser una felicidad para mí porque yo los vi desde pequeñitos yo los compré desde un día de nacidos imagínense que hoy ya nacen y ya mañana lo tenía acá en la casa eso eso trataba y pues amigos hasta el momento vamos bien con este proyecto todos también no hay ningún poquito de esta raza encogida fíjense está súper sana igual acá están súper sanos por acá súper sanos no nada más acá los criodos están haciendo huya esos criodos que quieren salir de todos modos siempre les dejó libre para que sea un rato para que puedan estirarse que es lo mejor para que puedan tener un buen desarrollo y óptimo es muy fácil reconocer a una gallina de raza pone ahora menos uno dos tres cuatro cinco seis siete dos tres no sé dónde se han metido no ahorita vamos a ir a buscarlo para soltar a todos en general bueno amigos me siento muy feliz con mis gallinas de raza pone ahora y me gustaría saber en los comentarios si ustedes tienen algún tipo de gallina de esta racita en casa